Según el equipo que esté, las circunstancias que tenga, el trabajo que tenga de antemano, el proyecto de trabajo de Sur Huracán veníamos con un equipo juvenil, muy competitivo, y veníamos con un descenso en primera. El cambio era inminente, sabíamos que teníamos que hacer ese cambio para el bien de Huracán. Digo, porque el descenso fue lo más espectacular que le pudo haber pasado a Huracán. Acá le tienen miedo a los descensos. Yo siempre digo que hay dos o tres cuadros grandes acá en el full de Payón Duque, le está haciendo falta un descenso. Para tomar un envión. Y yo siempre digo que lo más fácil en la vida es irse, de cualquier lado. Yo me hubiese ido dos o tres fechas antes y yo no me iba al descenso. Pero yo creía en lo que teníamos, lo que estábamos haciendo, sabíamos que teníamos posibilidades grandes, pero a la gente no la convencíamos, porque la gente quiere resultados inmediatos. Y el full no es resultado de inmediato. Son procesos de trabajo, darle posibilidades a los jugadores, con el dolor del alma sacar a alguno y mantener otro, y traer a otro, o ascenderlo. Y esos son los procesos. Acá la realidad es esa. Primero que todo, se le ven las condiciones, la personalidad del jugador, y se va y se le entrega el brazalete. Te da la personalidad que te está faltando a esa edad, pero te da la personalidad, la ascendencia sobre los compañeros, te da la ascendencia y la personalidad que precisa. A mí no me sirve de nada tenerlo así de bandera de capitán. Si al sí de bandera igual va a ser de capitán o no capitán, las mismas cosas tras la cancha. La motivación tiene que ser a ese jugador, como fue el Jojo, que se venía a pie del liceo, empezó en un equipo con una hinchada numerosa, siendo el capitán, mejorando constantemente. Pasó con Oscar, lo mismo, hoy por hoy. Son jugadores que eran jugadores de Huracán, hoy por hoy son los con la hinchada que tiene Huracán. Son jugadores bien vistos por su personalidad.